bienvenidos a otro vídeo tutorial de comunidad ingenio mi nombre es bayron y en esta ocasión aprenderemos a utilizar una nueva herramienta denominada zoom apps con la cual podremos ocupar un gran espectro de aplicaciones para que nuestras reuniones virtuales sean mucho más lúdicas e interactivas en este tutorial aprenderemos a revisar si contamos con la versión actualizada el programa las formas que tiene el programa para conectar con las aplicaciones y a instalar es instalar una app zoom es un servicio de videoconferencia que gracias a sus funciones se ha posicionado como una aplicación de vanguardia para la educación en tiempos de pandemia esta plataforma cuenta con una versión gratuita en la cual el usuario puede realizar un número ilimitado de reuniones las reuniones de grupo con varios participantes tienen un límite de 40 minutos de duración y no se pueden grabar con las versiones de pago no existe del límite y si se puede grabar quedando las reuniones en la nube listas para cruzar o la descarga la aplicación de escritorio está disponible para windows y magos y la aplicación móvil está disponible para android ellos y de igual forma se puede acceder a una sesión a través de la mayoría de los navegadores web zoom apps es una nueva herramienta dentro del programa a través de la cual podemos acceder a un gran número de aplicaciones como el uso de pizarra gestión de proyectos o notas está disponible tanto para la versión gratuita y las diferentes versiones de pago para hacer uso de zoom apps en nuestro computador debemos estar seguros de tener instalada la última actualización del programa en caso de tener una versión anterior o no estar seguro de qué versión tenemos basta con iniciar sesión con nuestra cuenta y da clic en la esquina superior derecha donde está nuestra foto de perfil desde donde se desplegará un menú nos dirigimos donde dice check for date donde podremos corroborar si tenemos la última versión instalada en el caso de que no el programa nos dará la opción de descargarla una vez que nos hayamos asegurado de tener la actualización del programa podemos acceder a la conexión con las aplicaciones existen dos formas de acceder a zoom apps la primera opción es desde la vista de la ventana principal donde podemos observar que existe una barra superior central en la cual se nos presentan cuatro opciones nosotros nos dirigimos donde dice apps y salir a una ventana donde dirá mi app es ahí donde aparecerán las aplicaciones que nosotros agreguemos para luego ser utilizadas en una reunión como es primera vez que ocupamos esta herramienta no nos aparecerá ninguna aplicación es por esto que damos clic donde dice discover y nos mostrará todas las apps que podemos agregar en este caso daré clic a la aplicación llamada kahoot es una herramienta muy útil para profesores y estudiantes para aprender y repasar conceptos de forma entretenida como si fuera un concurso la forma más común es mediante preguntas tipo test aunque también hay espacio para la discusión y debate una vez que hagamos clic nos mostrará una ventana con información de la app nosotros nos dirigimos donde dice app y se nos abrirá una pestaña en nuestro navegador le damos clic donde diga autoriza y de esta forma hemos agregado una app para ser utilizada en una reunión si ahora cerramos la pestaña del navegador y volvemos a la pestaña de discover y seleccionamos mi apps se darán cuenta de que la aplicación que acabamos de agregar está lista para ser usada si ya estamos dentro de una sesión de zoom la segunda opción para utilizar zoom apps es la siguiente en esta reunión existe una barra inferior central donde nos presentan varias opciones nosotros seleccionamos la opción de apps y se nos declarará un menú al lado derecho de la pantalla donde dice mi apps aparecerá la app que agregamos anteriormente kahoot y bastará con darle clic para que se inicie al momento de dar inicio la aplicación nos saldrán tres opciones en el mismo menú share es para que los demás de la reunión puedan ver la ventana de la aplicación send que es para enviarle la aplicación a algún participante de la reunión que haya ingresado con su cuenta de zoom y expand que sirve para que la aplicación ocupe más espacio de la pantalla en el caso de querer agregar otra aplicación basta con volver atrás y seleccionar la opción de discover en donde seleccionaremos la nueva aplicación a agregar este es el punto de vista cuando uno está presentando el juego a los demás nos salen las opciones cuántas personas votaron qué opción votaron y cuánto puntaje se le asigna si es que se le asigna puntaje y este es el punto de vista que tiene un espectador donde quien presenta muestra las preguntas y las alternativas y tú solamente tienes que escoger la forma y el color que tú pienses que es la correcta en este caso selecciono esta y me dice que es correcto y el puntaje que me asigna en el caso de querer eliminar una aplicación de zoom apps debemos estar en la ventana principal del programa seleccionamos en la barra superior central la opción de apps y donde dice mi apps en la esquina superior derecha estará la opción de manage damos clic y se abrirá una ventana en el navegador debes tener iniciada su sesión de zoom en el navegador en caso contrario te va a pedir que inicie sesión en esta ventana aparecerá las aplicaciones que hayas agregado para poder eliminarlas basta con dar clic en donde diga un install al lado de la app que desees eliminar debes seleccionar el motivo por el que harás esto y en el caso de seleccionar others pedirá que describas el motivo con palabras luego seleccionamos un install y listo si revisas ya no aparecerán mi apps y recuerda que aunque la hayas eliminado la puedes volver a agregar cuantas veces quieras y con eso concluimos este vídeo tutorial esperamos que te sea útil te invito a seguir el instagram y facebook de comunidad ingenio y suscribirte a este canal de youtube donde estaremos subiendo contenidos sobre recursos educativos prácticos para utilizar con tus estudiantes no te lo pierdas